Hola. Viernes 11 de octubre de 2019. Estamos viendo las ejecuciones de Arón. Nuevo fichaje de Rivas. Está sacando. Están jugando Arón y Pablo contra Manolo y J. Vallecillos. José Vallecillos. Si Pablo se lo propone podrán ganar. Si no va a ser complicado. Uno, tres. Empieza a sacar Manolo. Bombeadito. Si Pablo se lo propone. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!